Bienvenidas a Proyecto Cortex. Dado el trabajo práctico número uno, en el que debíamos diseñar un diagrama de entidad de relación para una base de datos y luego convertirlo en un modelo relacional de tablas, indicando las claves primarias y foráneas de cada tabla, en el cual nos designaron la empresa Cortex, que ha decidido crear una base de datos para gestionar los empleados y los proyectos en los que están involucrados. Comenzamos realizando un diagrama de entidad de relación, identificando las entidades empleado y proyecto. La entidad de empleado tiene como atributo número de empleado, nombre y fecha de contratación, siendo nuestro atributo principal número de empleado. Cada empleado también tiene un rol, que es la posibilidad de ser encargado o empleado común. Por otro lado, la entidad proyecto tiene los atributos de número de proyecto, nombre, fecha de fin, fecha de inicio y número de empleado o encargada, destacando número de proyecto como atributo principal. La relación entre ambas es realiza conteniendo los atributos fecha y cantidad de horas. Esta relación es de muchos a muchos, ya que muchos empleados pueden realizar muchos proyectos y muchos proyectos pueden ser realizados por muchos empleados. Para realizar el modelo relacional utilizamos cuatro tablas, empleado, rol, realiza y proyecto. En la tabla empleado, nuestro primary key es número de empleado y las claves restantes son nombre y fecha de contratación. En la tabla rol, vinculamos la primary key de la tabla de empleado y en la tabla proyecto. Nuestra primary key es número de proyecto, también utilizamos como foreign key el número de empleado, encargado o gerente y las claves restantes son fecha de inicio, fecha de fin y nombre. Para relacionar al empleado y al proyecto debimos crear una tabla la cual nombramos realiza, debido a que la relación entre empleado y proyecto es de muchos a muchos. Generamos una primary key combinada con la foreign key de empleado y proyecto y las claves restantes son fecha y cantidad de horas. Y ahí termina la gestión de la empresa Cortex. Ahora vamos a sintetizar un poco sobre MongoDB, una base de datos no SQL que a diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales no utiliza tablas para almacenar los datos, sino que los organizan documentos que se almacenan en colecciones. También permite definir la estructura de los documentos de forma dinámica. Esto significa que puedes almacenar diferentes tipos de datos en un mismo documento y añadir o quitar campos según sea necesario. Mongo es altamente escalable, ya que permite agregar nuevos nodos fácilmente y distribuir la carga de trabajos en varios servidores. También es muy adecuado para aplicaciones web y móviles, ya que puede manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar un alto rendimiento en operaciones de lectura y escritura. Además cuenta con una amplia gama de herramientas y características que facilitan el desarrollo de aplicaciones. En resumen, MongoDB es una base de datos no SQL muy popular que ofrece una gran flexibilidad, escalabilidad y rendimiento y es especialmente adecuada para aplicaciones web y móviles que manejan grandes volúmenes de datos. Para ofrecer un ejemplo a nuestra base de datos, a continuación pondremos nuestra plugin como ejemplo. Trabajar con una base de datos tipo NoSQL nos permite trabajar con tipo de datos de tipo JSON, tal como el que se muestra en pantalla. Esto nos permite intercambiar datos desde nuestra base de datos a una aplicación móvil que va a solicitar los datos a los mismos clientes y los va a almacenar en nuestro sistema de gestión. Desde nuestra aplicación móvil vamos a cargar los datos personales de nuestros clientes, organizar turnos de corte y también ofrecemos a nuestros clientes cargar imagen correspondiente a estilo de peinado deseados. La base de datos MongoDB posee un estilo que facilita las consultas de datos sobre la carga de los mismos. Esto nos resulta ideal ya que nuestros clientes van a cargar los datos y al ser tipo NoSQL tenemos la posibilidad de guardar imágenes también. Otro ejemplo de aplicación es que SQL obliga a sus programadores a borrar a sus clientes exclusivamente desde su ID, mientras que NoSQL puede realizar eliminaciones masivas. Un ejemplo particular de lo mismo es tomar la decisión de nuestra peluquería, dejar de trabajar con clientes menores de 18 años. Esto nos permite realizar una eliminación masiva de estos clientes dentro de nuestra base de datos.